¡Ven a ver, abe María! 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 Ayer decíamos, mi casa y yo acogemos el perdón, y hoy decimos, mi casa y yo respetamos a nuestros hermanos. Una historia muy linda, una historia de vida. Alejandra es la protagonista de este hecho de vida. Esa mañana, en clase de literatura, la profesora nos pidió que leyéramos por turnos una parte de la poesía de Rafael Pombo, Rinrín Renacuajo. Todo iba muy bien, pero en el fondo todos esperábamos el turno de Alejandra, porque ella tenía problemas de dislexia, es decir, confundía o alteraba el orden de las letras, sílabas y hasta de algunas palabras. Precisamente cuando fue el turno de ella, sin que empezar a leer, todos comenzamos a reír. Y ella, efectivamente, comenzó a confundir las letras unas con otras, y así las frases que decía perdieron todo su significado. Palabra tras palabra yo reía con más ganas, y conmigo todos los demás. Todavía recuerdo el rostro de Alejandra, sonrojado, su voz quebrada y sus ojos llenos de lágrimas. No pudo continuar con la lectura. Ella lo que hizo fue salir corriendo del salón y encerrarse en un baño de la escuela. Fue muy difícil convencerla para que saliera de ahí. Solo escuchábamos afuera del baño su sollozo y una terrible frase que repetía continuamente, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. A los tres días, con el corazón deshecho, llenos todos de una profunda vergüenza, participamos de su funeral. Después, el día después, al ver que no llegaba a clase, se suscitó una alerta, más todavía, cuando sus padres llegaron preguntando por ella, pues la noche anterior no había llegado a su casa. Horas más tarde fue encontrada colgada de un árbol en un bosque cercano. Después, nos enteramos de la situación por la que Alejandra estaba atravesando. Sus padres estaban a punto de divorciarse. Sufría en su casa de violencia psicológica y física por parte de ellos, pues decían que por su culpa ellos habían tenido que casarse. Y ella, en el fondo, se sentía culpable y sufría en silencio por el sufrimiento que supuestamente había causado a sus padres, a quienes amaba, y no lograba perdonarse el hecho de haber nacido, sin que nadie le hiciera ver que ella no tenía nada que ver, pues fue la irresponsabilidad, inmadurez y falta de fe de los padres la verdadera culpable de toda esta trágica situación, además de la indiferencia nuestra. La escuela era para ella una especie de refugio. Allí por lo menos se olvidaba del infierno que vivía en su casa. Pero sin quererlo, nosotros con nuestras burlas y carcajadas, lo que produjimos fue que ese infierno se acrecentara. Yo intento justificarme diciendo que tal vez no era nuestra intención burlarnos de ella. Sin embargo, cuánto dolor le provocamos con nuestras carcajadas, y me pregunto hasta dónde nuestras burlas fueron causa de su muerte. Nunca podré borrar de mi mente el rostro de Alejandra, una niña de apenas 12 años, con toda una vida por vivir, una historia por contar, un camino por recorrer. Pero todo se quedó truncado, cuando apenas empezaba a caminar. Hoy lo recuerdo y lloro, porque sé que con mi actitud colabore en su decisión de morir, y me da vergüenza, por no haber sido capaz de hacer algo para que su sufrimiento fuera un poco menor, y tal vez haber evitado ese triste final. Una historia tocante. Tocante al punto de que también nosotros hemos sido víctimas de burlas, de risas, del bullying, como lo llaman ahora, ¿no? Y desgraciadamente no aprendemos, ¿no? No aprendemos. A veces dice la frase del Evangelio, No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Si es tan feo sentir la burla de los demás, no nos burlemos de los demás. El bullying consiste precisamente en eso, ¿no? Dice el Papa, el bullying es un fenómeno de autocompensación, de autovaloración, disminuyendo al otro para sentirse más alto. ¿Sí? El bullying es, en el fondo, apuntar con un dedo hacia los demás para hacer ver sus defectos sin darnos cuenta que hay tres apuntando hacia dónde? Hacia nosotros. ¿Cuánto necesitamos aprender de eso? Hoy le pedimos al niño Jesús que nos ayude a acabar con ese flagelo que es causa de muchos suicidios, de muchos momentos amargos y difíciles, de muchos problemas psicológicos que después no son fáciles de afrontar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendecimos ahora la imagen de la Santísima Virgen María que quedará colocada en un trolo especial dentro de nuestro templo. Oremos, oh Dios que en la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrine en este mundo una imagen de la gloria futura a la que espera llegar. Haz que tus fieles que han elaborado esta imagen de Santa María alcen confiadamente sus ojos hacia ella que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos por Jesucristo nuestro Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mi salud especial en esta noche a todos seguramente no nos vemos el 24 por adelantado mis mejores deseos por una santa navidad y que el año 2023 que ya se acerca también esté cargado de bendiciones, de amor de fraternidad para todos ustedes recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes con su Espíritu a todos ustedes reunidos hoy con devoción el Señor les conceda que la alegría del Espíritu Santo y los bienes de su reino estén siempre en sus hogares y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén con el auxilio del Señor nos podemos ir todos en paz Demo, gracias a Dios una feliz noche para todos Quiero caminar contigo, María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de santidad, de humildad y quiero caminar contigo, María no solo momento todos los días necesito tu amor de madre de santidad, de santidad, de humildad y quiero caminar contigo, María tu gracia, tu gracia, tu gracia, ave María mi madre en el dolor y en la alegría no te fuiste, te quiero caminar contigo, María no te fuiste, quiero hasta el estrella Con llena de gracia, ave María, hoy yo te presto toda mi vida. Yo lo soy princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón. Y guía mis pasos, yo daño al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Y llena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, guígame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. Y llena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida.